Música Y vamos al podio de la consejera que lleva a las puertas hasta el centro de la pista a la miseria por lo que traicionamos la sanidad a las mamás de la quincenera a las mamás de la quincenera ¡Aplausos señores! 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 ¡Gracias! ¡Toma las fotos! ¡Toma las fotos! ¡Ay, qué hermosa, mamá bella! ¡Mi abuela! ¡Cierra patencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Teộnense con mis dos! ¡ 가는 las fotos! ¡En 그다음에 en! ¡Vamos carne! ¡Vamos! Por favor si debes siguiendo que les cuantos! ¡Gracias! 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 ¡Estas cambiada! ¿No te conocías? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miren a la cámara! ¡Ya por eso no tomo! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.